Quiero que escribas el Lo más profundo De mi corazón y de todo mi ser Tus estatutos y tus mandamientos Que por mi sangre corra el temor de Dios Quiero que a cada paso de mi vida Tú estés presente y seas me ayudado Porque mi alabanza de Ti será Mis manos a Ti levantaré Y en tu misericordia esperaré Y en tu misericordia esperaré Quiero que escribas el Lo más profundo Del corazón y de todo mi ser Tus estatutos y tus mandamientos Que por mi sangre corra el temor de Dios Quiero que a cada paso de mi vida Tú estés presente y seas me ayudado Porque mi alabanza de Ti será Mis manos a Ti levantaré Y en tu misericordia esperaré Y en tu misericordia esperaré Quiero que a cada paso de mi vida Quiero que a cada paso de mi vida Quiero que a cada paso de mi vida Mis manos a Ti levantaré Mis manos a Ti levantaré uh En tu misericordia esperaré Y en Tu misericordia esperaré Gracias por ver el video.